Hi there, how are you doing? En el vídeo de hoy vamos a ver unas palabras que probablemente muchos de vosotros pronunciéis mal y no lo sepáis. Es porque el cerebro juega malas pasadas y asocia una combinación de letras de una palabra con la misma combinación o parecida en otras palabras. Y entonces, pues, tendemos a pronunciarlas parecidas o iguales que las otras palabras que se parecen. Pero, muchas veces, ya sabéis que el inglés es lógico, pero a veces no tan lógico y entonces nos equivocamos. Estamos toda la vida o gran parte de nuestra vida pronunciando una palabra de una manera y de pronto nos damos cuenta o nos dicen que es de otra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, esta palabra, horno. Bien, pues probablemente porque la O en la mayoría de las palabras se pronuncia OU, pues diréis OVEN. ¿Verdad? Muchos de vosotros. Pero en realidad es AVEN. AVEN. ¿Ok? Sería así. 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 Y ahí, AVEN es una A como la de Taza. Cap, por ejemplo. O muchas veces es el sonido de una U. ¿Verdad? Pues es AVEN. ¿Ok? AVEN. AVEN. Vamos con la segunda palabra. Esta se usa mucho. Es centrarse, concentrarse en algo. Eso es el usar con la preposición ON. Pero muchos de vosotros quizá lo pronunciéis erróneamente. Porque aquí hay este USE, que es como USE, de usar. Entonces, es posible que muchos de vosotros digáis FOCUSED o algo así. ¿Eh? FOCUSED. Pero en realidad es FOCUSED. 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 ¿Ok? Entonces, tendríamos algo así. FOCUSED. 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 Bien, tenemos estas dos palabras, fotografía y foto, pero al separarlas no se pronuncian igual. Entonces, ¿cómo decimos esta? Pues, PHOTOGRAPH. 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 Quizá en americano sea un poco más el GRAPH, sea más GRAPH. PHOTOGRAPH. PHOTOGRAPH. En americano. Pero en británico PHOTOGRAPH. 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 ¿Vale? Pero sin embargo, cuando hacemos la palabra más corta, esta O que se había suavizado aquí, aquí no se suaviza. Y son las dos O. PHOTOGRAPH. PHOTOGRAPH. ¿Ok? Pero por tanto tenemos... PHOTOGRAPH. 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 En inglés británico. Y... PHOTOGRAPH. PHOTOGRAPH. En americano, esta A, a lo mejor sería así. PHOTOGRAPH. PHOTOGRAPH. Y la T se suavizaría. PHOTOGRAPH. 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 Otra palabra muy usada es esta. Las verduras, vegetales, puede usar en singular o en plural. Claro, aquí tenemos una asociación. Mesa, ¿no? Mesas. Bueno, eso, bueno, pues se tiende a decir vegetables o algo así. ¿Vale? Pero nada más lejos de la realidad de cómo se pronuncia. ¿Vale? Entonces, tenemos... VEGETABLES. 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 Difícil, ya lo sé. Sí. VEGETABLES. 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 ¿Vale? Y en inglés RP, pues, en RP sería algo así. VEGETABLES. 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 ¿Vale? Entonces, pero lo más usual es VEGETABLES. 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 Pero claro, todo junto, ¿eh? Lo cual es difícil, ¿verdad? Bien. Esta SHOA ahí arriba quiere decir que es un sonido más corto todavía que la propia SHOA. Es decir, que casi se pierde. VEGETABLES. 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 Difícil, ¿verdad? Con un problema parecido tenemos cómodo, ¿bien? Confortable. Bien. Tenemos también aquí esta interferencia de mesa, ¿no? Table. Entonces, la tendencia es decir comfortable, comfortable o algo así, ¿vale? Pero no es así, ¿vale? Entonces, es com, comfortable, comfortable. Bueno, esta es la, digamos, RP. Y la gente también suele pronunciarlo así. Y habrá una R para el americano, por ejemplo. Debo. Digamos que lo más común quizás sea comfortable, 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 comfortable. Y el RP que es comfortable, comfortable, sin nada después de la F, ¿ok? Muy difícil. Ya lo sé. Bueno, muchas veces, pues, ellos mismos no saben cómo pronunciar la palabra. A nosotros en español también nos pasa con algunas palabras, ¿vale? Por ejemplo, esta es kilómetro o kilómetro. Pues, oiréis las dos cosas, ¿vale? Normalmente el RP o la pronunciación de Estados Unidos, fijaos que pone la tilde, digamos, el acento aquí. No la tilde, el acento. Kilómetro. 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 Sin embargo, en el Reino Unido, pues, se dice kilómetro. Pero ya digo que en ambos sitios, a veces, no saben muy bien cómo decirlo. Y podréis encontrar una u otra indistintamente, ¿ok? Bien, otra también muy difícil para españoles que aprenden, o hispanohablantes que aprenden inglés, es esta. Porque es una u, sí, pero ¿qué tipo de u? ¿Se pronuncia la l o no se pronuncia? Etcétera. Entonces, vamos a ver cómo es. Es wood, wood. Se pronuncia igual que madera. Wood, wood. Y se transcribe así. Así de sencillo. No lleva l ni nada de eso. Es wood. No sé si es una u corta, que se llama una u corta. No es wood, ni gold, ni nada de eso. O sea, wood. Wood. Aquí tenemos una confusión muy común. Y es esta palabra que es en presente, digamos. Así se escribe igual que en pasado de otro verbo. ¿Vale? Entonces, también puede ser sustantivo. Entonces, si es esta palabra como presente o como sustantivo, tenemos la pronunciación wound, wound, ¿vale? Entonces, sería así. Wound. Si es el pasado de ese verbo, herir, ¿vale? Sería, pues, muy sencillo. Wounded. ¿Vale? Wounded. Wounded. Es una u larga. Wounded. Wounded. Pero, sin embargo, wind. ¿Sabéis que wind? Este es otro problema. Wind. Todos sabéis que es viento. ¿Veis? Pero, también es un verbo. To wind. To wind. Es enrollar algo. Y el pasado ya no es wound. Es wound. Wound. ¿Ok? Wound. Wound. Entonces, pues, hay que saber cuál es cuál y cómo se pronuncia. Wound. Wounded. Wind. Wound. Bien, tenemos estos dos auxiliares negativos de futuro y de presente. Y, a lo mejor, podréis querer que se pronuncian want, como el verbo querer, o don't, así, una u normal. Pero, no, ambos son diptongos. Es decir, este es won't, ¿vale? Y este es don't. ¿Ok? Nada que ver con, por ejemplo, este won't, que se pronuncia won't. No hay diptongo. Pero aquí sí hay diptongo. Won't. Won't. Y don't. Tenemos esta palabra, que es un préstamo, que es un préstamo, que es, en España lo llamamos cejilla, y en otro sitio se llama capodastro o algo así. Es para ponerlo en el mástil, es para ponerlo en el mástil de la guitarra, para sostener las cuerdas al mástil, digamos, de alguna manera. Y aquí lo que pasa es que, pues, según les venga bien, pronuncian capo o capo, ¿vale? Es decir, cualquiera de las dos formas pronunciadas son válidas. Capo es una. Y capo es otra, ¿vale? Podéis elegir. Bien, en esta ciudad, universidad, muy famosa y tal, que lo lógico sería pensar que es cam, pues, es came. Y es así. Cambridge. Cambridge. ¿Ok? Ahí lo tenéis. Bueno, estas dos dan muchos problemas. ¿Cómo se pronuncia cada una de ellas? Pues, vamos a verlo. Ahora, bueno, está muy a moda ver series en televisión y todo eso, pero, pero, ¿cómo se dice series? Que en inglés siempre es con S, ¿vale? Pues, es así. Sí, eh... ¿Ok? Series. 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 ¿De acuerdo? Es series. Una I larga y una S sonora. ¿Difícil? Un poco, sí. Vale. ¿Y cómo se dice serio entonces? Pues es ser... Díez. Serious. Serious. I'm serious. I watch series. I watch series. Tenemos también al gran autor británico, ¿eh? Escritor y tal, pero, ¿cómo se pronuncia? Pues, es Shakespeare. Shakespeare. Es normal que se pronuncie así. Shakespeare. Y esto también. Pierre. Pero, como, en muchos sitios se dice Shakespeare, cosas así, ¿no? En realidad es Shakespeare. Shakespeare. ¿Ok? Bueno. La palabra live es un lío en sí misma porque depende de cómo lo usemos, pues se pronuncieará de una manera o de otra. Es decir, por ejemplo, para decir yo vivo, pues digo I live, que es así de simple. ¿Vale? I live. Pero, si digo él vive, tenemos que poner una S. ¿Vale? Ningún problema. Lives. Pero, si digo la misma palabra, pero en el sentido de vidas, ¿cómo la pronuncio? A cat has seven lives. Lives. Ya no es lives, es lives. ¿Ok? Lives. Lives. Pero, si estoy hablando de música en vivo, pues ya no es como I live, aunque se escriba igual, ¿vale? Sino que es... Live. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y no hacerse un lío. Un entrenador se diría coach, coach, que parece que es lo mismo. Que esta de abajo, ¿eh? Sin embargo, esta es couch. Es decir, coach, couch. Sofá, entrenador. Entrenador, sofá. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres palabras en pronunciación? Diréis, pues esta y esta son iguales. Son parecidas, pero no iguales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el verbo casarse es... Marry. 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 ¿Vale? Entre ayes. Marry. Pero sin embargo, el nombre es... Es un distongo. Marry. 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 Ya sé que se parece mucho, pero no es exactamente igual. ¿Vale? Y luego tenemos contento, feliz, etcétera, etcétera. Ya sabéis que la E del inglés y la E nuestra se parecen, se parecen, pero no son exactamente iguales. La E del inglés es más abierta. Entonces, esto es... Se dice así... Pero ya sabéis que esta E no es... Marry. Marry. ¿Vale? Es un poco más abierta. Marry. 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 Igual que, por ejemplo, esto es... Man. 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 ¿Vale? Es una E... Eh... Complicada. ¿Vale? Pero bueno, si decís men, como decimos nosotros, la E en español, os entienden perfectamente. Bien. Vamos a ver las tres últimas que tengo seleccionadas. Una que usamos casi todos los días, eh. Es música, pero... ¿Se dice music? No. No se dice music. Se dice... Music. ¿Ok? Music. Esta S es sonora. Music. Music. ¿Ok? Otra. Que, bueno, pues... Todo el mundo dice... Danger. O... Dangerous. O... Dangerous. No. Nada de eso. Ya sabéis que hay diptongo. ¿Vale? Es... Dangerous. 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 ¿Ok? Bien. Con este, pues normalmente, ya sabéis que es una palabra del latín, que significa datos y que se utiliza mucho en informática, por ejemplo. Entonces, tenemos que se pronuncia así. Data. Aunque en Escocia, por ejemplo, y en Irlanda, pues se pronuncia, creo que en Jamaica también, no estoy muy seguro. Pero bueno, la más común es data. En americano, pues siempre se suavizan las T que van entre vocales. Se suavizan y se tienden a la R, ¿vale? A la R, digamos. Y sería data, data, data en americano, data, data en británico. ¿Ok? Bueno, y por último, vamos a ver un multiple choice, un ejercicio, para que veáis si habéis aprendido, bueno, pues cómo se pronuncian estas palabras dificultosas. ¿Verdad? Bien, ya sabéis que tenéis en la descripción el link para hacer el ejercicio tranquilamente, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál de las tres elegimos? Bien, pues si recordáis, habíamos dicho oven. ¿De acuerdo? Eso sería la correcta. ¿Cuál creéis que es? Efectivamente. ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es? Would. ¿Cuál será? Pues sí, es la U corta. Would. 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 ¿Ok? Número cuatro. The bird was... Wounded. 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 Efectivamente es wounded. ¿Ok? Merido. When will you, Pete. Ok. Sería Mary. Mary. O Mary. Pues efectivamente sería la primera. Mary. 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 Número seis. He on writing an email. He focused. 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 It says focused. Ok. Focused. He focused on writing an email. Y por último, he's watching his favorite... What? His favorite what? His favorite series. 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 Pues sí. Es quizás la menos esperada. Series. ¿Ok? Bueno. Espero que hayáis aprendido algo en el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.